El presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana dice que sería una afrenta desaparecer los organismos electorales de los estados. Recordemos. Presentamos propuestas con sustento, con argumentos jurídicos, donde hacemos ver la afrenta que se hace al Pacto Federal, a las autonomías, a las soberanías de las entidades federativas. Hicimos un comparativo en cuanto a los ejes que están atacando las iniciativas. En lo económico les demostramos que es aberrante la diferencia en los presupuestos del Instituto Estatal Electoral y de los 32 organismos electorales. Pero el PRD no piensa lo mismo y asegura que van por la desaparición de los órganos electorales locales porque no han cumplido con las expectativas que se tienen sobre la democracia en las zonas del país. Sí, creemos que debemos desaparecer y por eso estamos impulsando también el Instituto Nacional Electoral, para que solamente haya un instituto que organice todas las elecciones y no puedan meter los gobernadores manos en las decisiones de la ciudadanía en cuanto a su voto. Ahora decía Javier Mier Mier que ellos no han estado subordinados a ningún poder y que es una afrenta esta propuesta. Bueno, lo vimos en 2013, ¿no? Y en 2013 le quedó muy grande la elección al IEPC al aprobar cuestiones que hasta risa dan, ¿no? Nosotros como partido obtuvimos el 5.8%, mas sin embargo solamente tenemos un diputado y partidos que obtuvieron menos de ese porcentaje pues también tienen un diputado. Yo creo que es justo que ya se vea a nivel federal este tipo de temas porque la cláusula de gobernabilidad de Durango, Gómez y Lerdo solamente existen en Durango. A nivel federal y en la constitución ya no están contempladas las cláusulas de gobernabilidad. Yo creo que esto tiene que cambiar para beneficio de todos los ciudadanos y para que de verdad el voto duranguense valga.